Boca, doca, boca, doca, boca, doca, boca, doca, que nadie me diga na', así yo soy feliz, Ando suelta y arrebatía, y no pensando en ti, mató, 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 uuuuuk, 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 uuuuk, uuuk, uuuuk, que apague la luces de la disco debajo de la falda, yo me puse y esto, yo ando arrebatado con tequila y sale, Estoy bien criminal como latina Ya tú sabes lo que sigue Dime por qué te cohibes Te quito la timidez, repetimos otra vez Pa' que nunca me olvides Botellas arriba, música bien loca Dame limón con tequila, pero con tu boca Esta es la música que suena cuando salgo con tu a mi perra Tengo cervecita y búscate dentro de la nevera Ya llegó la policía, pero vieron el show Y esto se fue hasta el otro día Vamos a disfrutar la vida, que lleguen las bandidas Yo no sé lo que tú quieres, pero yo quiero bebida Que nadie me diga na', así yo soy feliz Ando suelta y arrebatá, y no pensando en ti Que me ponga bien loca ¡Paulita Suárez! ¡Para que la bailes! ¡ понятно! ¡Ay, llora!